Considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona tuvo una carrera exitosa en todos los clubes por los que pasó, y es por esto que hoy te traigo 10 curiosidades sobre, Diego Armando Maradona. 1. En toda su carrera Maradona gano. Un título convoca el Metropolitano 1981. 3. Con el Barceloncie, los cuales son la Copa del Reino 1982-1983, la Copa de la Liga 1983 y la Supercopa de España 1983. 5. Títulos con el Napoli, los cuales son la Serie A, 1986-1987, Copa de Italia 1986-1987, la Serie A, 1989-1990, la UEFA 1988-1989 y la Supercopa de Italia 1990. Y con Argentina gano 3 títulos. El Mundial Juvenil 1979, el Mundial 1986 y la Copa Artemio Flanchi 1993. 2. Diego tiene en el brazo derecho un tatuaje con la imagen de Che Guevara. 3. En 1998 se fundó una asociación de culto llamada Iglesia Maradoniana, en la cual se venera a Maradona como el dios de dioses. 4. Apareció por primera vez en un medio periodístico a los 10 años en el diario Clarín, el cual el título de la nota periodística decía, 5. Un pibe con porte y clase de crack. 5. El 20 de octubre de 1976 debutó en primera división con tan solo 15 años en Argentinos Juniors, ese día su equipo perdió 1 a 0 contra Talleres, ese día en su primera jugada le hizo un caño al adversario, luego del partido Maradona dijo, 6. Tenía el récord a el jugador más joven en debutar en primera división en Argentina, récord el cual le sacó su ex cuñado Sergio Agüero que le sacó su récord por un par de meses. 7. El 27 de febrero de 1977 con tan solo 16 años Maradona debutó con la selección mayor en un partido amistoso contra Hungría. 8. Se comenta que Maradona comenzó su adicción a las drogas desde que jugaba en el Barcelona. 9. El 17 de marzo de 1991 en un partido con el Nápoles fue suspendido por dar positivo en un control antidopaje, sanción la cual le costaría 15 meses de suspensión. 10. En pleno mundial de 1994 dio positivo en el examen de control antidopaje, lo cual obligó a Diego a retirarse del mundial. 10. Y bueno gente hasta acá el vídeo hasta la próxima adiós.